Buenas tardes abogado, Pablo Gerardo Matamoros, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Tres de la tarde en punto en el occidente del país, completamente en vivo en las instalaciones del complejo policial de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Oiga bien usted, una niña, una menor de 13 años de edad habría desaparecido desde el pasado sábado en horas del mediodía cuando se vino de su aldea, de su comunidad conocida como San Antonio Veracruz Copán. La menor venía con su uniforme. Dicen que nunca llegó a clases, nunca llegó a clases en el Instituto Santo Domingo Sabio que funciona en la ciudad de Santa Rosa de Copán en el sistema ICEMED, que es un sistema que funciona durante el fin de semana. Desde el pasado sábado a las 11 del mediodía, que fue la última hora en la que la vio la familia, salió esta menor y desde entonces no han vuelto a saber nada de esta niña, de esta niña de 13 años de edad, Copaneca, originaria de San Antonio Veracruz Copán, y que se encuentra desaparecida. Hemos venido a la dirección policial de investigaciones a constatar ese dato y en efecto la denuncia fue colocada el día domingo. La familia nos ha llamado hoy sumamente angustiados, nos han mandado las imágenes de esta menor porque no hay referencia, han hablado con los amigos, con los compañeros. Nadie sabe dónde está esta niña de 13 años de edad que habría desaparecido desde el pasado sábado. Ella responde al nombre de Nancy Quintanía Hernández, oiga bien usted, Nancy Quintanía Hernández, de 13 años de edad, colegiala. Bueno, hasta el momento la familia está sumamente angustiada por esta menor de edad que ha desaparecido. Si alguien la reconoce, la identifica, que llame a mi número para contactar a la familia porque hemos visto a una madre muy preocupada el día de hoy, que la hemos encontrado angustiada solicitando ayuda, apoyo a través de Hable Como Habla para que si alguien la ha visto en la calle, la identifica o sabe quién la tiene, que lo más pronto posible le diga que se regrese para la casa porque su madre está preocupada. La familia la han andado buscando durante todos estos días, estamos hablando de más de 96 horas, Santa Rosa, la entrada a Ocotepec, para localizar a Nancy Quintanía Hernández. Compañeros, si no hay consultas y con esta preocupación que estamos en el occidente del país con esta menor de 13 años, regresamos a Estudios Principales de Hable Como Habla, Televisión Digital.